Y vamos precisamente con la información meteorológica y eso te toca a ti, dice... No, ya no nos vamos a dudar de beso, pero como lo hemos dicho, el cariño ahí permanece. Oye, Pau, van a venir días de calor aquí en la Ciudad de México. Bueno, desde aquí... No se me llora. Desde aquí y hasta el jueves, 28 grados es lo que vamos a tener aquí en la Ciudad de México. No tanto calor como el que vivieron en Acapulquito ustedes, pero sí también con mucho solicitud. No de ese calor, pero 28 grados. Gracias. Bueno, ok. El frente frío, el número 42 y la décima tormenta invernal de la temporada van a recorrer el noroeste de nuestro país. Así que las rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora para Chihuahua y Durango y el ambiente frío con nevadas, incluso en zonas montañosas de Baja California, de Sonora y de Chihuahua, el resto del país con un ambiente bastante cálido, aunque las tolvaneras y los vientos fuertes se pueden presentar en San Luis Potosí. Hoy en Juárez el termómetro va a llegar a los 21 grados, el cielo muy nublado, Chihuahua, 23 días de intenso calor en Monterrey y en Ciudad Victoria, Saltillo con 30, Durango con periodos de sol y nubes para hoy, el cambio meteorológico con lluvias para Tijuana y descenso de temperatura, Mexicali 19, puede llover también en Hermosillo con 22, La Paz y Los Cabos más templados. La ciudad de Monterrey iniciando la semana, estas son las condiciones que van a tener desde hoy y hasta el miércoles. Vemos calor, pero sí baja el termómetro el jueves, cuando van a amanecer a 10 y van a llegar solo a 25 grados. Altas temperaturas para todo el centro y el occidente, con muchísimo sol en Querétaro, Pachuca, Tlaxcala 26. Ciudad de México, ayer rebasamos 28, nueva cuenta 27 a 28 grados, mientras Aguascalientes, León, Guanajuato y Morelia solo van a tener algo de nubosidad. La ciudad de Guadalajara va por 30, Colima por 33, Zacatecas más templado, pero con viento, 24 grados para hoy. La ciudad de México, como les digo, seguimos con temperaturas 27 a 28 grados. En estos momentos, ya en la ciudad de México, el termómetro marca 16 grados. Y para el sur de nuestro país, las temperaturas de nueva cuenta suben, el cielo es muy despejado, en Mérida, en Campeche, Cancún, Cozumel y Chetumal solo con algo de nubosidad. Villahermosa muy soleado, al igual que Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, el puerto de Veracruz 28 y en Oaxaca van a llegar a los 33. En Clima al Aire Internacional. Gracias a mi querido Pablo Zuna por compartir una maravillosa foto de una enorme luna que captó hace unos días en Miami, en la Florida. Siempre mirando al cielo, Oscar Hernández nos envía una gran postal de un cielo muy azul desde el Valle de Monjes, en Chihuahua. Será un lunes nublado y templado hasta 24 grados. Un atardecer en una naturaleza muy verde nos envía Luz Jiménez desde Casones de Rer en Veracruz, en donde prevalecerán el calor y el sol hasta 32 grados. Así que tras la tormenta, la calma, por supuesto que sí, Hashtag Clima al Aire. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Gracias, Raquel.